Tarea del Game Pass mensual gana 10 asistencias total de enfermería en NBA 2K20. Realmente lo que hay que hacer en esta tarea es conseguir hacer 10 asistencias en el modo mi carrera. Después de crear nuestro personaje empezaremos a jugar en el modo carrera. Podemos saltar las cinemáticas y en los partidos tenemos que conseguir hacer asistencias. Una asistencia es aquel pase que unos segundos después de que hayamos hecho el pase a otro NPC, este anota. Para hacer el pase tenemos los cuatro botones del mando, tanto la A como la B como la Y y la X son diferentes tipos de pase. Entonces lo que tenemos que conseguir es hacer un pase y que el NPC anote. Y cuando lleguemos a acumulados 10 nos saltará la tarea. Yo os aconsejo que repitáis el primer partido y una vez habéis acabado este, empecéis otra carrera y volváis a hacer el primer partido. Porque este es bastante más sencillo que los demás partidos del modo carrera y además no tiene tantas cinemáticas como hay entre los otros partidos. Y bueno, ya está. Espero que os sirva. Saludos y hasta la próxima.